Ayer la Policía Nacional daba cuenta de la muerte de cuatro personas en Los Pomos, La Vega, en un incidente donde se supone que todavía las autoridades están investigando. Eso llama la atención porque ese sector ha salido reiteradas veces en los medios de comunicación y yo quiero hacer como ese recuento relacionado a lo que se vincula precisamente sobre este tema. Vamos a escuchar lo que decía la Policía Nacional ayer respecto a la muerte de esas cuatro personas en Los Pomos de La Vega. Bien, los agentes policiales inmediatamente tuvieron conocimiento de ese hecho. Se presentaron a la calle Salvador Leato del sector Los Pomos, municipio y provincia de La Vega, donde se confirmó la información preliminar e inicial de que un conflicto producto quizá de la ingesta de alcohol, conflicto social, violento, pues varias personas resultaron fallecidas. En ese sentido, se hizo el levantamiento en el lugar del cuerpo sin vida del señor Tomás Liriano Veras, dominicano de 47 años de edad y quien falleció a consecuencia de herida de arma de fuego. También los agentes policiales se hicieron acompañar de todo el cuerpo investigativo para este tipo de casos, Fiscalía Médico Foreise del Inasif, y se trasladaron hasta un centro médico privado donde recibía atenciones médicas a otro de los heridos, tratándose de Selin Carlito Guzmán Rodríguez, quien es dominicano de 35 años de edad y quien falleció mientras recibía atenciones médicas. Posteriormente, los agentes policiales se trasladaron al hospital Luis Morillo King, en la zona donde también recibían atenciones médicas a otros dos que resultaron heridos en el mismo hecho y que fallecieron mientras los médicos trataban de salvarle la vida. Lo que queda por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía es identificar a cada una de las personas que tuvieron participación en este hecho de sangre y ponerlo a disposición de la justicia en tiempo oportuno y con todos los elementos de prueba correspondientes y recolectados en el proceso de investigación. Tenga la certeza que los miembros de la Subdirección Regional de Investigaciones, DICRIN, trabajan arduamente en esta investigación. La policía hace referencia de que un conflicto de unas personas en un centro de bebidas alcohólicas. Nosotros hemos tenido acceso a videos, de hecho los videos no los podemos compartir porque son muy fuertes, de ese, del encuentro o donde la gente fallecieron en ese entorno. Y en eso lo que se habla es que ahí es un punto de drogas. En los pomos, donde fallecieron esas cuatro personas, es un reconocido punto de drogas de la zona y que la comunidad está indignada y ha pedido en varias veces que las autoridades intervengan. Y esto no solo lo digo yo. Vamos al recuento, señor director. Yo les decía, vamos a buscar. Hay un enlace al periódico El Nacional del año 2012. En el año 2012, el periódico El Nacional, que ustedes están viendo en pantalla, hacía precisamente referencia a desmantelamiento, de que la DNCD hizo, déjeme buscarlo aquí para abrirlo con ustedes. Entonces, es que en ese año la DNCD desmantela puntos de drogas, captula 80 narcos. Y dentro de esos puntos de drogas que menciona la DNCD en ese artículo del periódico El Nacional, menciona el tercer párrafo. Dice, la DNCD dijo que también se llevaron a cabo operativo en los sectores San Miguel, El Dengue, Medina II, La Colina, Los Pomos y Tabito de la Vega. Los Pomos de la Vega, eso es un punto de droga. Hay otro enlace que también hace referencia a ese aspecto. Y nos vamos a Noticias S.I.N. del 2023. En el 2023, Noticias S.I.N. dice, un enfrentamiento a tiro entre bandas rivales deja como saldo dos personas muertas en Los Pomos, municipio de Constanza, La Vega. Si nosotros seguimos buscando, vemos ahí el periódico Paso a Paso, que también hace referencia a ese punto de droga en Los Pomos, La Vega, nosotros vamos a encontrar. Y eso fue en el 2021. 2021, mediante operativo mandatario, la DNCD desmantela punto de venta de droga en La Vega. Y todos se refieren al mismo punto, en Los Pomos. Entonces, no entiendo que desde el 2012 las autoridades están trabajando en desmantelar un punto de droga que ha dejado muertos no solo antes de anoche, sino que lo ha hecho en el 2021, lo ha hecho en el 2023, y que siempre están desmantelando un punto de droga, y ese punto de droga sigue ahí. Y hubo cuatro muertos, y si usted viese esos videos que son bastante, y se ve que fue un tiroteo, sea intenso, porque fueron varios disparos, por lo menos los cuerpos a los que nosotros vimos en el video que tuvimos acceso, fue un enfrentamiento, una situación bastante compleja, que ojalá otras personas no hayan resultado heridas, que no tienen nada que ver con eso. Pero eso le indica a usted que ese punto de droga no es un punto que se conoció antes de ayer o el otro día, y que no me estén hablando las autoridades, que es un centro de bebidas alcohólicas. No es un centro de bebidas alcohólicas, es un centro, es un punto de drogas reconocido que la comunidad sabe, la policía lo sabe, las autoridades lo saben, y que sigue operando a sus anchas. Y nada, que hoy no tenemos más que decir, solamente decirles gracias, y que nos vemos en una próxima entrega de este programa. ¡Gracias! ¡Gracias!